La gente bonita de Chucaya y esta gran primicia, esta gran primicia, quiero morir, la nevecito, todavía no se escucha en la radio, el día de hoy lo estrenamos, quiero morir, quiero morir, para José Zárate, Iván Narciso, José Marmolejo, eso para ti, Josécito Marmolejo. ¿Qué dices a esto, Josécito Marmolejo? Nosotros no somos chicos, somos grandes, es la insuperable. Nada de chicos, aquí estamos grandes, un saludo para mis dos grandes amores, traela, si sabes, la sumo. La Oce, Isaac, con esta gran primicia, la nevecito. Quiero morir ya sin tu amor, porque ha matado mi corazón Quiero morir ya sin tu amor, porque ha matado mi corazón Quiero morir y con este dolor, que está acabando mi gran amor ¡Eso! 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 No sé qué voy a hacer con este gran amor, que acaba no está mi pobre corazón No sé qué voy a hacer con este gran amor, que acaba no está mi pobre corazón No sé qué voy a hacer con este gran amor, que acaba no está mi pobre corazón No sé qué voy a hacer con este gran amor, que acaba no está mi pobre corazón ¡Eso! ¡Eso! Quiero morir ya sin tu amor, porque ha matado mi corazón Quiero morir ya sin tu amor, porque ha matado mi corazón Quiero morir y con este dolor, que está acabando mi gran amor Quiero morir ya sin tu amor, quiero morir con este dolor, que está acabando mi gran amor No sé qué voy a hacer con este gran amor, que acaba no está mi pobre corazón No sé qué voy a hacer con este gran amor, que acaba no está mi pobre corazón ¡Si! ¡Si! Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba y que suene Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba y las manos arriba, arriba Que le avant Earth ¡Gracias!